Plaza Colonia en la cancha, que son todos líderes, es un equipo positivo que intenta meterse en cancha. Bueno, Mario, ya se permite ilusionarse, pasan los partidos, sufren por todos los tipos, ahora sufrieron con el VAR, que bueno, se debutó, pero a favor, se puede decir así hoy, con baleando el gol. Sí, la verdad que estamos muy contentos, sabemos que iba a ser un partido muy duro, que todos los partidos son duros, porque tenemos un gran equipo, pero bueno, los equipos rivales que nos afectamos también tienen un buen equipo, grandes jugadores, y bueno, estamos contentos, dimos un pasito más, estamos ahí arriba y bueno, depende de nosotros quién nos va a hacer. Te noto conmovido, como que este resultado era lo que necesitaban también, respaldar lo que venían haciendo, o cómo lo sentís para esta victoria, además que venían con la lesión, volviste. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, pero más que nada por el trabajo que hacía todo el equipo, toda la gente que rodea Plaza, la verdad que es un equipo que ustedes han visto que en los últimos años, en los últimos años ha crecido mucho, hemos jugado a Copa Internacionales, hemos estado ahí, ahí en los primeros lugares, y bueno, desde el torneo pasado que llegó Eduardo, nos puso una idea, una idea de salir a buscar los partidos, y creo que a veces se da o no se da, pero el equipo tiene esa identidad, de que sabemos que vamos a ir a buscarlo, y vamos a ser competitivos, y vamos a estar peleando hasta el final. Ahora viene Fénix, también a firmar, pero a ver, hasta que pase mañana, que venga, ya River perdió puntos, serían 5 con el único escolta, la ilusión se permite, están solos, se pueden permitir cosas, este plazo está, ya se puede decir que es el serio candidato para salir campeón, o buscar el campeonato, ¿cómo manejar esa cautela con el exitismo que se puede existir en estas horas? Estamos bien, a ver, estamos contentos, si te digo que estamos tranquilos, a medida que pasa el torneo y te ves que estás ahí arriba, como que te da algo, te corre algo, pero bueno, sabemos que tenemos que mantener la tranquilidad, el trabajo y la humildad es lo que nos ha caracterizado a este grupo, y por eso estamos ahí arriba, ¿no? Porque somos humildes y trabajamos mucho, entonces nos permitimos soñar porque estamos trabajando para eso, así que bueno, ahora a descansar, a tener una vuelta tranquila y el fin de semana que viene pensar en Fénix, que es lo único que pensamos, ¿no? Sabemos que quedan 4 fechas, Fénix la que viene, nosotros vamos partido a partido y bueno, intentar sacar un buen resultado de ese partido. Te nota una emoción, me parece que te pegó fuerte, la victoria, ¿es por esto o se puede? Hice un cúmulo de cosas, la verdad que también tenía la chance de irme y estaba ahí y cuando no se dio me puse triste y ahora veo que todavía no terminó, ¿no? Pero a medida que pasan los partidos y seguimos haciendo tantas cosas, veo que por algo capaz que no me fui, ¿no? El destino te lo tenía marcado. El destino me lo tiene marcado capaz, entonces, si algo que quiero es levantar, es intentar levantar un título con este tipo, que ha confiado mucho en mí, en el momento de mi carrera, que capaz era el mejor, ellos confiaron en mí, bueno, y yo, intento devolver a mis compañeros y a la gente de plaza un granito de arena de lo que me dieron a mi fin de colonia. Bueno, Mario, vamos arriba, que vos sabés que te lo merecés todo esto. De acá haya pasado, dejado de pasar, el éxito va a venir seguro, dale, vamos arriba. Las cosas pasan, pasan por algo, así que, bueno, esté tranquilo y bueno, seguir por este camino que va muy bien, estamos contentos. Gracias, arriba.